A las 6 de la tarde a través de América TV, el programa, recuerdo, todo de base, así que a las 6 de la tarde para que lo vean todo y gracias a tantísima gente que me está apoyando por todo eso. Pero bueno, esta persona que llegó acá, aquí yo, a este país, me recibió alguien que por sobre todas las cosas tiene el don de ser amigo. Un tipo que respeto porque ustedes saben que los cubanos decimos, el tipo es hombre. El tipo respeta, el tipo, increíblemente, a pesar de todos los disparates que hace, es un gran cubano. Es un imitador de excelencia, es un hombre que hace los chistes para usted tirarse al piso y empezar a llorar en vez de reír. Quiero presentarles a alguien que es Gloria de Cuba, y él mismo lo dice, de sombra del exilio, ¡Eli Calderón! ¡Ay, gente! Esta es la segunda vez que yo formo parte del PAC, de USA, Cuban Democracy. Y ustedes han visto la cantidad de personas interesantes e importantes. Quiero darles las gracias, primeramente, a Nola Ponzo y a todos los organizadores del mismo, por haberme incluido nuevamente acá. Pero hay alguien que no sepa, quiero nombrar, él forma parte del público. Algunos de ustedes estarán cerca de él y sabrán que él está acá. Un fuerte aplauso, como merece él, al señor Lincoln Díaz Balar. ¡No está! ¡No está! Lo hice para joder nuevamente. Todos los años se lo hago y se lo trago. ¡Ejo dieta! No quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Tenemos un problema grande, nosotros lo que vivimos es el exilio. Problema impresionante. Por donde quiera están los hinches. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los hinches? I-N-C-H-E. ¡Inche! Invasión de los nietos de Che Guevara. Están en todos los medios informativos. Los oyen en la radio, los ven en la televisión. Nos quitan los programas de televisión a nosotros. Esa es familia mía, dale, que se traiga gente. ¿Qué reacción inmediata? Voy a tener que irme para Cuba, coño. Cambiarme el nombre de Edi Calderón por Freddy Morejón. Venir en Barça y decir, nada, hacerle, dame un programa de televisión, coño, para que me lo den. No es que esté traumatizado, que ellos están metidos en todo. Es una plaga. Coño, no conoce de envidioso el carajo, pero no le toca a uno la planta de los pies. Coño, ¿qué egocentrismo? No es egocentrismo. Inche, están por donde quieras. Tú lo ves en donde quieras, en cualquier farmacia. A mí no me joda nadie, yo nací en La Habana. ¿Y qué está hablando? No, no le entiendo, coño. Bueno, ponle subtitulaje. Es bueno lo que voy a hacer para ver qué coño está hablando. Todos gritan. Dicen que los cubanos gritamos. Esa gente es peor. Los recién llegados. Es horrible, por tu madre. Oye, chumalei. Dame un pastelito de guayaba. Oye, chumalei está al lado tuyo, no joda. Con un corta ahí. Probe, baja la boca. Se la saben todas. No habla en inglés ni un carajo, pero se aprende las palabras necesarias. Los barro policía. Officer, me, ah, me, ah, from Cuba, three months in USA, and I live in very close to tres casas de Marco Rubio. Es una jodienda con ellos, tremendo, impresionante. Yo no sé cómo ustedes lo tratan. A lo mejor ustedes tienen alguno en la familia. Pero eso de, ah, ah, ah. ¿Eh? Mira qué traducción literal. Porque, por ejemplo, ellos vienen, le preguntan a otro, Mayito, le pregunta a, 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 a Yusneidi, porque todo es con Y. Oye, ahí no hay un Juan Carlos que tenga 30 años. No, 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 no. Yus Lisi, Yus Macairey, eh, eh. Entonces, si tuviera apellido tan raro, no, no, Yus Lisi, Pérez. Eh, Yus Bemul García. Eh, Yoheni González. Oye, es una cosa impresionante. Entonces tú le preguntas, un socio le pregunta al otro, ¿qué te pasó con tu mujer? Ah, no, que yo, ah, y me dice, oye, y no, oye, y nada, y un bata, un bata, un bata. Traducido en cubano, pero en castellano. Bueno, llegué tarde a la casa, me increpó y le tuve que caer a piñazo. ¿Qué manera de hablar esa? ¿A quién coño le entiende? No, yo, y nada, porque usted viene, y usted no sabe la realidad de Cuba. Y, ah, y ese, ah, ¿para qué? Para acá la conversación, pero, ah, la madre que lo puso. ¿Cómo coño le entiende? Parece el de la Nebulosa Andrómeda, de otro país, de otro estado, de otro lugar. No, y lo más jodido es caso. Tienes una hija tú estudiando en Iowa. Una hija tuya que tú le hiciste con decencia en una cama quinside, como Dios manda. Y tú dices, ahora viene con los genes de mi familia, españoles, Santander, de mi mujer, que es Canarias. Y todo, y vamos a hacer una hija, como Dios manda. Con todo, con ojos, con cara, con narca, con pierna. Para correr en Cali, no una manga a correr. Porque tú dices, así, bien hecha. Y entonces este recién llegado, oca-ca-cau se camufla. Es una forma de camuflaarse impresionante. Tiene un primo aquí que lleva 25 años y los se peinan igual que los primos. Enseguida llega, saca la licencia, le pide el carro, el F-150 del aforo, y arroba el aceite de agua. Yo soy una guagua. Cuidado que te coge la jimagua. Unos aceres. Por Dios. Hijo, Mozart. Mozart. ¿Quién es Mozart? Todos se tocan los huevos en la gente en la calle. Tú no sabes que eso no se hace aquí. Ay, este es el imperialismo, oye. Coño, uno no va a decir que no, porque uno se baña y los tiene. Oye, se baña, se seca, se echa taco del que era presidente de Argentina. Ay, menes. Está bien. Pero esta gente con esa chumere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega tu hija mango. Tu hija llega mango con una amiguita de ella que se llama Jennifer, que es americana. Y más come mierda que tu hija todavía. Las dos ahí. Y ven a este recién llegado a Cuba. Todos bailan los cabrones. Todos saben bailar. Los culones que tenemos tres pies y quietos somos los que vivimos aquí muchos años. Perdemos el sabor. Y ellos lo traen. Ellos lo traen. Con el arroz con huevo. Y el café con chicharolidad. Y entonces, cogen a tu hija. Ella senta en la barra tomando un mojito de comer. Me perdió a tomar ahora. Con Jenny. Toma el mojito. Y se aparece el nieto el chete. ¡Ay, sí, te agua! Yo soy una guagua. Tú ya la pete coge la jimagua, hijo de puta. Y asesina a tu hija en la primera. Mira a tu hija. Mira a él, este cabrón. Y ella mira a tu hija. Y los dos se quedan así. Y pa' que vea a la chiquita tuya, que él es un que un American, que no hay ningún tipo de problema. Va pa' allá. Mira qué hijo de su mujer. Y cuando la coge, es aceite de agua. Y yo soy una guagua. Cuidado que te coge la jimagua, hijo de puta. Arrasa con tu hija la desbarada. Se queda prenda. ¿Cómo se llama? Cupido. Mira que Cupido es clásico. Y uno, se mete en este antiguo revolucionario. Tu hija es demócrata. Y se mete y le mete un flechazo a tu hija. Se la entra por un lado y saca por el otro. Entonces va a tu hija a tu casa. Tú la ves a tu hija muy alegrido. ¿Por qué coño estás alegre? ¿Por qué estás tan alegre? ¿Qué le pasa a ella? Si es taciturna, ella es suavecita, bajita de sal. ¿Qué le pasa a ella? Dos días después viene. Se te sienta al frente y te dice. Papi, I'm pregnant. ¿Quién es ese tipo, coño? Y cuando ella te trae al tipo, hay un resorte interior. Que a uno le dice, algo está pasando, algo está malo aquí. Y desde que tú lo ves, desde que tú le miras la cara, tú no sabes si viene hoy el show de Laura de América, otro show tú haces así. Ay, Dios mío. Y cuando tú ves que se acerque, dices. Yo voy a dar a vosotros. Ya tú sabes que. Y claro, uno es padre. Uno tiene que hacer la boda. Y todo el mundo se te ríe porque la niña tiene tres meses. Eso es lo más horrible que hay. A barriguita de tres meses. Eso es un delincuente. Te veo horrible. Te señala a todo el mundo. Caterón, te la preñaron. Cómo duele eso. Y después con el acere que está vestido. Una manga más larga que la otra. La familia, una chusmería del carajo. Ñica, la gambaja. La madre, con dos colores de pelo. Afonso el Tullío, un viejo, que trabajaba en el tabaco allá en Cuba. Todo jitillino. Mojado, peso de 70 libras con traje y todo. Qué clase le meto. Metido en tu familia, Dios mío, por Dios. Te nace un nieto y cuando te nace el nieto, tú dices, coño, que tenga los genes míos. Para ver cómo está el niño. El niño es un balcero. El niño es un balcero. El niño es un balcero. Con las paticas de la gambaja. Los padres van al niño y el niño te dicen, aceite agua. Yo soy una guagua. Cuidado que te coge la piragua. Abuelo. Abuelo, ¿de qué coño? Échate para allá. Me joda, coño. Te ha comportado indignado. Te haces, tú trabajas como un perro. Y cuando llegas a la casa a ver la chumería esa, oyendo a Bambam. Oye, todo el mundo en la piscina. Oye, no se meen en la piscina. Si tú lo haces también. Sí, pero yo lo hago adentro, cabrón. Esa chumería. Dice, quítenme eso. Pónganle Zeppelin, que es lo que me gusta a mí. No joda. Y la vieja que tiene que ir a Ñoque barato a comprar la Felicia, la prima. Ay. Tres flumes y unos ajustadores que ganan el dinero. El viejo hablando que vivía mejor en Cuba. Eso es lo que me da. Eso me encabrona. Vivía mejor en Cuba. Da deseo de inventar un aparato. En volver a pie con tres K de cigastro y tirarlo contra la vaca. No sopíen, hinche, invasión nacional de los nietos de Che Guevara. Yo soy Edi Calderón Gloria de Cuba y son jalecillos cubanos. Gracias. Edi Calderón, un fuerte aplauso.